¡Hola! ¡Bienvenidos a MIRA! Hoy es un día festivo aquí en Italia No muchos lugares están abiertos Pero vamos a ver qué es lo que podemos ver O qué es lo que está abierto Ayer llegamos, tuvimos una pizza muy rica Nomás nos falta el gelato La milanesa, el risotto Más adelante les ponemos videos Ojalá y disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hola, estamos probando el ricotta en spinach, es el que nos recomendaron, tiene muchas cosas más allí que se ven sabrosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.